Estos partidos se sueñan cada noche antes de ir a dormir, que ganar en un estadio como este, ante un club como este, y muy contentos todo el equipo, y yo por el gol también, muy contento me alcanza. Sí, 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 estaba ya con el ansia de meter el gol, que ya hay unos partidos en Liga que yo no había caído, y por fin, por fin ha llegado, y hacerlo en un estadio como este, y ganando, aún mejor. Es un sueño, es un sueño, jugar la Copa del Rey, que siempre es de pequeño, ves a esos equipos jugando ahí, encima contra un primera que nos toca, pues, es un partido soñado.